Hemos hecho una propuesta de que podamos disminuir el costo de la tasa general de inmuebles si ese pago se realiza dentro de un plazo preestablecido, como ya hemos explicado en las conferencias que hicimos cuando tratamos este tema en particular. Y hoy estamos firmando un convenio con una nueva herramienta que nos ayudaría como ciudad a poder concientizar a nuestra ciudadanía de la importancia que tiene el poder estar al día con los tributos que cobra el municipio. Y en ese sentido lo que se busca es tratar también de estimular al cumplimiento de la responsabilidad ciudadana que tenemos para que nuestra ciudad siga progresando. Sencillamente agradecerle a todo el equipo de legales, al equipo de la Secretaría General, a la Secretaría de Hacienda, de Desarrollo Económico y Productivo, por llevar adelante este proceso y que hoy podamos estar firmando este convenio. agradecerle a Mario que nos puede acompañar en este momento para que nos pueda sacar algunas dudas que puedan surgir desde el periodismo para que podamos transmitir también claridad a nuestros vecinos. Verás es una marca que está relacionada siempre con los deudores y la cosa es absolutamente al revés. Lo que hacemos nosotros desde Verás es procesar información para darle visibilidad a la gente que no tiene visibilidad en el mercado. La persona que no tiene trabajo formal, que no tiene productos financieros, es invisible para todo el mercado en general, tanto financiero, económico, no puede acceder a la compra de ningún bien. Como nosotros tenemos bases de datos privadas, podemos mostrarle a la gente cómo se porta esa persona que no tiene trabajo, tal vez sea monotributista, un plomero, un gasista, pero que paga su seguro de salud, paga el seguro del auto, paga sus alquileres. Y en el caso de los municipios, lo recalifica. En el municipio, al establecer el programa Buen Contribuyente, nosotros vamos a ponerle en la leyenda de esa persona una marca que indica que está al día con sus obligaciones municipales. Eso ayuda a todo el mercado a ver que la persona tiene un buen comportamiento y a poder armar un perfil que le permita acceder al crédito.